NADA TE DETIENE 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 Por ti socio, tu familia y el país que añoras, demuestra tu fortaleza y compromiso con el servicio. Tú eres nuestra esperanza, nada te detiene Puerto Rico, Asociación de Empleados del ELA. NADA TE DETIENE 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 en Plaza Aela y en cualquiera de sus sucursales. Tú podrías ser el dueño de una casa salda y amueblada. Concurso termina el 30 de julio. Nada que comprar para participar. Reglas en Aela.com Guardar tu presupuesto familiar con Aela. Como empleado público y pensionado tienes derecho a préstamos personales, préstamos hipotecarios para ese hogar tan deseado, obtener tarjetas de crédito Aela Mastercard, cuentas IRA, seguros para ti y tus seres queridos. Y servicios legales, entre otros. Únete ya y mira todo lo que puedes lograr con tus ahorros. Aela, somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. Directo a tu cuenta. Con el nuevo servicio de depósito directo, Aela acredita el desembolso de tu préstamo personal a tu cuenta de cheques o ahorros mediante una transferencia electrónica. Es fácil, seguro y conveniente para ti. Solícítalo en Plaza Aela, las sucursales de Aela o Aela.com. Olvídate de salir de tu trabajo o esperar por el correo con depósito directo de Aela. Somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. No lo dejes para luego. La A es la primera letra del abecedario. También es la primera letra de asociación. Y asociación significa la unión de personas o entidades con un mismo fin. La E simboliza a los empleados. Empleados que con esfuerzo y esmero han construido el Puerto Rico de hoy. Por eso en la Asociación de Empleados hemos trabajado y trabajaremos por ti, empleado público. Esos son precisamente los principios fundamentales que nos definen. ¿Cuáles son tus principios? Es tiempo de nuevas ideas. Y ahora es el tiempo de la Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico. El camino de la vida está lleno de momentos inesperados. Asegúrate de ir bien acompañado de quien siempre cuida de ti y tu familia. Con el nuevo seguro de responsabilidad de auto Aela, creado y administrado por la Cooperativa de Seguros Múltiples, guías RELAX con la confianza que te brinda tener a la Asociación de Empleados a tu servicio. La póliza cubre desde 5.000 hasta 25.000 dólares. Para conocer más sobre el seguro exclusivo para socios y extensivo a miembros de la unidad familiar, accede a www.aela.com. Visítanos y resuelve. ¿Quieres inscribirte en MIAELA.com? Aquí te explicamos. Accede el portal www.aela.com y selecciona el botón de la parte superior derecha el ícono que dice Accede MIAELA. Presiona el botón Inscríbete Ahora. Luego verá el formulario de inscripción. Debe completarlo en su totalidad. Es importante que recuerde la dirección de correo electrónico y contraseña que registró. Debe leer y acertar los términos y condiciones de uso. Oprima la opción Guardar cambios. Su solicitud se completará cuando reciba un correo electrónico de confirmación. Luego que su solicitud se confirme, podrá entrar su correo electrónico y contraseña y empezar a disfrutar de las ventajas de MIAELA.com. Ahora que estás registrado, bienvenido a MIAELA.com, todo lo que necesitas en una sola dirección. Cuando Puerto Rico sufre una emergencia, el pueblo se une y AELA siempre está ahí para apoyarlo. Sé parte de la recuperación. Pasa por Plaza AELA en la Avenida Ponce de León y dona artículos necesarios para nuestros hermanos damnificados de Vieques, Culebra y Loíza. Trae agua, arroz, baterías, repelentes, comida no perecedera, artículos enlatados, comida de bebé, materiales y herramientas de construcción, artículos de limpieza e higiene personal, entre otros. Tienes hasta el martes 19 de septiembre a las 4 y 30 de la tarde. Servidor público ayuda a Puerto Rico y demuestra que juntos somos la fuerza de nuestro país. AELA siempre responde.